Les presento el trabajo ya terminado en este bonito Audi A3 S-Line en este hermoso color gris. Te voy a dar una vuelta mientras te voy comentando qué es lo que se le hizo. Este carro la verdad es que en cuanto a daño por malos lavados, la verdad casi no traía, pero sí venía con algo de contaminación, que eso es completamente normal, causado por la lluvia, a veces lo que llega a caer de los árboles, en fin, todo lo que le llega a caer lo contamina y no permite que brille como en este caso está brillando ahorita. Entonces te comento, lo que le hicimos fue toda la preparación que te he comentado en todos los videos, que es la limpieza de rines, tolvas, llantas, se quita sarro que normalmente llega a traer en los emblemas, en estas partes, en las uniones, hay de las calaveras o de las piezas, es muy común que se acumule sarro, también le quitamos marcas de agua en los cristales. Después de esa preparación también se le hace una limpieza sencilla de motor, de interiores, se hace un lavado alcalino, después de eso se le hacen dos etapas de descontaminación, que es la química y después la mecánica. Ya después de eso volvemos a valorar las condiciones de la pintura. Si llega a traer más daño, ahí es cuando sale o si llega a traer otro tipo de contaminación, ahí es donde se llega a notar más. Después de eso se le hace su corrección de pintura, que esa va enfocada a quitar la mayor cantidad de daño posible para que se pueda ver cómo está luciendo ahorita aquí. Y también ahí nos llevamos la contaminación que ya traía más incrustada, que no va a salir con la descontaminación química ni con la mecánica, pero sí la van a ir aflojando. Ya después de hacer toda la corrección de pintura, entonces hacemos el abrillantado. Si ya llevas rato siguiéndome, sabrás que mi producto favorito para hacer este tipo de abrillantado es con Car Pro Essence porque te deja un brillo impresionante. A mí me gusta decir, hace que el brillo de la pintura explote. Y sonará exagerado, pero realmente es como si lanzaras una granada que fuera de brillo y hace que explote. Y no solamente por eso me gusta, sino que te deja la superficie completamente preparada para que le puedas poner un recubrimiento cerámico y este ancle muchísimo mejor. Por ese motivo es mi producto favorito para hacer un abrillantado y previo a poner un recubrimiento cerámico. Después de eso, el cerámico que elegimos fue de la marca Car Pro C-Quartz, que es prácticamente los que usamos aquí en Shake Detail. Y se obtuvo este impresionante acabado con este brillo tan bonito. Adicional a eso, esto es a manera de comercial, una promoción que tenemos es que también se le hace la aplicación de recubrimiento cerámico a todos los cristales, los plásticos exteriores que llegue a traer el carro y también la cara exterior de los reines. Eso va sin ningún costo adicional por promoción. Y después de eso, lo que le puse todavía para que se vea más brilloso y la superficie quede muchísimo más suave al tacto, no lo voy a hacer porque no quiero ensuciarlo, le pusimos Reload de Car Pro, que es un reforzador que incrementa el brillo y también te va a hacer la superficie más repelente al polvo, al agua y la contaminación en general. Entonces, es un complemento muy bueno para que le puedas poner a tu recubrimiento cerámico favorito. Y recuerda que no es necesario que lo puedas aplicar solamente si tienes cerámico o no. Incluso si tienes un carro que no tiene protección, puedes usar Reload como una protección que te va a durar más o menos unos tres meses. Y también le pusimos PPF a los piano para que no se maltraten. También tiene PPF aquí en el filo de las puertas para proteger precisamente de los accidentes causados por los portazos. Y este fue el resultado al que se llegó. La verdad es que a mí me encantó el trabajo. Al dueño también le encantó el trabajo. Y trae un brillo impresionante. El carro ya está listo para rodar y lucir muy bonito. Ya sabes, si te gustaría obtener una cotización, déjalo ahí en los comentarios. Y para que quede tu auto así de esta manera. Entonces, deja tu comentario. ¿Qué te pareció el resultado obtenido en este bonito Audi? Síguenos en todas las redes sociales y si quieres ver las fotos, las vamos a estar poniendo en Instagram, en Facebook, también aquí en TikTok para que puedas checar cómo quedó con las fotos que tomamos. Mientras vamos a hacer la entrega y seguir trabajando. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!